Solo una cosa no hay Es el olvido Dios que salva el metal, salva la escoria Y cifra en su profética memoria Las lunas que serán Y las que han sido Todo está Los miles de reflejos Que entre los dos Me puso los de mí Tu rostro fue dejando los espacios Y todo es una parte del universo Un cristal, no se me voy a el universo Un cristal, no se me voy a el universo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!